hola bienvenidos a el blog oficial de europa 2024 estamos ahorita en paris llegamos hoy en la mañana y literal llevo no sé cuántas horas sin dormir ya llevo bastantes cafés en mi sistema y así es como me pueden ver la verdad es que me veo fresca pero no estoy tan fresca o sea yo sé que en cualquier momento va a dar un bajón impresionante pero eso no importa porque estamos en parís y ahorita estamos en la tumba de napoleón y aquí atrás está este puente citó que es el pont alexandre y ahorita llegamos a la parada del metro porque ya nos urge con un mayúscula ver la torre Eiffel estamos esperando a mis papás que no los veo creo que se que se quedaron tomando fotos pero y no querían venir según ellos no querían venir y luego ya quiero decir que el clima o sea vean eso da miedo pero no está tan bueno no sé si está nublado según yo ajá como que este lado se ve bonito y de este lado se ve el fin del mundo pero bueno esperemos que no llueva el día de hoy yo traigo un vestido pero es largo entonces no estamos en la fila para subirla como pueden ver ya todos estamos abrigados porque aquí hace un aire bueno ya que va subiendo hace todavía más aire entonces pues bueno la verdad es que la vista está muy bonita entonces no podemos no subir yo y no yo 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 y no yo no entonces si queremos aprovechar y si está medio nublado pero bueno y la fila está interminable hemos hecho fila como media hora y todavía nos falta más tiempo pero vean ahí se volando muy linda muy linda mi papá está platicando por unos señores lleva platicando toda la fila y los conoció ahorita o sea yo quiero sus habilidades para tener esa vida social yo no tengo esas habilidades pero bueno están emocionados de que vamos a subir y pues nada más hemos tomado fotos nos hemos tomado fotos y así pero bueno tenemos el plan de que ya que bajemos de la torre queremos ir a cenar porque tenemos hambre mucha esperen algo está pasando oigan jessi y amadeo pidieron caracoles y los van a probar por primera vez así que queremos ver si les gustan o no les gustan está difícil sacarlo está bien bueno ¿qué es? ¿qué? a ver necesitamos una segunda opinión a ver ahora es el turno de jessi ¿sí te gustó? ¿a qué sabe? más o menos ¿sabe a qué sabe? sabe a... no, sabe a almejita ¿a qué? almeja almeja ah, almeja hello oigan, hoy es París día 2 estamos llegando a Notre Dame y me encanta Notre Dame ahorita se las voy a enseñar más de cerca pero este... hoy tenemos un recorrido muy lindo después de Notre Dame vamos a ir a Champs-Élysées al Arco del Triunfo a Louisville a todo lo emblemático menos a la torre porque fuimos ayer y en la nochecita vamos a ir a Montmartre a cenar y a ver la vista y así pero estamos muy felices y miren, jessi se compró ayer este gorrito rojo y ahora se ve muy parisina es jessi en Paris a ver, muéstranos tu outfit del día muy parisina mira, ahora toma el mío a ver pero, traigo este conjuntito ay, además se ve muy padre porque se ve en Notre Dame atrás las mallas son color piel y bobses oigan, estoy entrevistando a mis familiares que qué opinan de que ayer este, mi papá olvidó su mochila en el lobo bueno, yo quiero decirles que ya estaba muy cansado sí, estábamos muy cansados no, no traía nada de valor valioso o valioso y lo más importante es que estamos aquí bien y llegamos bien y que estamos sanos así es, sanos y miren, ahí se ve lo de Paris 2024 de las Olimpiadas oigan, después de un largo día de recorrido hemos llegado a Monaco que es como nuestra última o sea, el último sitio que vamos a estar el día de hoy pero apenas lo vamos a subir vamos a comer algo por aquí bueno, comer, cenar porque no hemos comido nada y ya son las 5 sí, ya lo vi y ya pero oigan, también quiero decir el clima el clima ha estado demasiado loco o sea, en la mañana hacía frío luego llovió y ahora está haciendo calor o sea, de verdad que no entendemos nada pero bueno, acabamos de estar en el Moulin Rouge hicimos el bailecito y cantamos Moulin Rouge de Cristina Aguilera obviamente bonjour bonjour Paris día 3 pues como pueden ver estamos en un tren en un tren aquí estamos en la estación Gare du Nord porque vamos a ir a Compiègne que es el pueblito donde Jessie vivió en todo su año de intercambio y todos estamos muy emocionados por ir porque la verdad es que todos tenemos como muy buenas memorias en ese pueblito mi mamá fue cuatro veces en el año a visitarla entonces pues ya se imaginarán y yo fui dos veces sí, fui dos veces una en diciembre y una en verano pero las veces que fui me quedé como un mes entonces también tenemos muchas memorias en ese pueblito con Jessie y Jessie pues vivió ahí un año o sea, literal todo su intercambio entonces pues estamos viendo más que nada por sentimentalismo porque todos le tenemos como mucho cariño a ese pueblito y pues también para que Amadeo lo conozca porque es una como parte importante en la vida de Jessie y pues él lo quiere conocer entonces pues bueno vamos a ir a Compiègne la verdad es que es un pueblito bastante pequeñito está bonito pero está chiquito entonces no hay tanto que ver como aquí en París obviamente nada más planeamos ir por la mañana y regresamos el tren se hace como 40 minutos una hora y pues otra hora de regreso pero bueno vamos a hacer eso ahorita en la mañana son las 8 y media o sea nos levantamos hoy muy temprano y en la tarde mi papá y Amadeo van a irse a Louvre ayer les compramos sus tickets de entrada para que no tengan que hacer la fila enorme Jessie se quedó de ver con un amigo de ella que lo hizo mientras estaba en el intercambio y y mi mamá mi tía y yo queremos ir a galerías la talleres decirles que hoy estoy usando el blush que me compré ayer de Rare Beauty y me gustó muchísimo vean como se ve luego les enseño el color que compré y también estoy usando este labial de Make Up by Mario que compré siento que era lo que quería o sea quería algo como muy natural pero que si se notara ¿saben? entonces todo bien y la verdad es que no te reseca nada los labios porque eso también es muy importante y quería que me los mantuviera hidratados y no estuvieran todos secos y pues ya hoy Jessie me prestó este gorrito para verme más French llegado a Compeen y tenemos la novedad de que resulta que hoy es un día feriado hicimos todo nuestro itinerario tratando de que el caro tratando de que no fuera feriado y si es feriado entonces muchas cosas están cerradas pero eso no nos está deteniendo ahorita estamos en la casa de verano de Napoleón y vinimos aquí a donde se ven los jardines que es como que la parte de atrás saluden hello y Jessie está muy emocionada de que estamos recordando su vida universitaria estudiantil ya lloré si ya lloró hace 10 años que no estábamos aquí pero pero lo estamos disfrutando a pesar de que sea día feriado oigan por fin llegamos a donde Jessie vivía antes a sus residencias nos hicimos una hora 40 minutos caminando y llegamos y así de que ya no podíamos más con nuestra vida nos tuvimos que sentar en una banquita y lo peor de todo es que vamos a tener que hacer lo mismo de regreso pero bueno ahorita estamos entrando al parquecito en donde está la casa ¿es la casa de verano o si era su casa? Jessie Jessie ¿era su casa de verano o su casa? sí, la casa de verano ah también era la casa de verano de Coco Chanel ahorita que lleguemos se las voy a enseñar hello desde Barcelona oigan he estado más que ausente en este vlog pero es que los últimos días en París estuvieron caóticos fuimos a Disney y luego el último día también estuvo muy caótico ayer fue nuestro primer día oficial de Barcelona pero la verdad es que no se perdieron de nada porque no hicimos nada solamente hicimos compras no sé hemos tenido días un poco complicados pero pues eso es normal en los viajes pero hoy se nota que sí va a ser un día mejor aquí en la ciudad vamos a ir a conocer lo más famoso que es la Sagrada Familia vamos a ir a Park Wells entonces va a estar cool el tour de hoy entonces hoy sí les quiero bloguear y de hecho hoy es nuestro último día en Barcelona porque ya mañana subimos al crucero que eso también nos emociona a todos bastante porque la verdad también ya estamos bien pero bien cansados y como que sí necesitamos un momento para descansar ¿saben? pero ahorita ya vamos de salida yo ya nada más me voy a este poner esto del make up que ahorita me acordé que me hizo falta este paso y es un paso importante porque siento que este paso hace la diferencia en las fotos vean nada más me pongo polvito en esta parte y eso te como que te delinea un poco más la cara entonces eso está muy bien y déjenme decirles que el clima de Barcelona también está muy raro porque sale el sol y o sea en el sol hace calor pero en la sombra sí hace frío y como hoy vamos a ir al medrador yo creo que va a estar haciendo mucho aire por eso es que traigo este abrigo pero en realidad traigo este vestido que me gusta mucho bueno es como vestido pero en realidad es short vean ahí está el short y traigo los tenis les digo traigo el abrigo y los lentes porque si hace sol solamente te también hace aire frío pero bueno ya nos vamos porque ya nos están esperando y aquí la gente es muy desesperada entonces vámonos hello oigan pues ya estamos de vuelta en el hotel y les quiero comentar que la verdad me siento un poquito mal de la garganta no sé o sea me levanté bien no me sentía mal y durante el día me empecé a sentir más mal y mal y ahorita me siento fatal pero una de mis tías trajo una inyección y obviamente la dejé que me inyectara porque no me quiero sentir mal mañana es la última parte de este viaje que es la parte que más me emociona entonces no quiero estar sintiéndome ya pues mal y ahorita me tomé ya llevo dos casitas de esto con té y también me tomé dos pastillas entonces yo estoy esperando que ay me voy a poner paporrup y espero que ya mañana amanezca mucho mejor pero también por eso no como que no bloqueé tanto en el día la verdad estuvimos de arriba para abajo todo estuvo muy bonito pero el clima si está muy raro definitivamente no me está ayudando para nada pero aún así les quiero enseñar las compras que he hecho en Barcelona la verdad es que no han sido muchas primero tenemos Sara que compré esta falda estas las hice ayer estas compras compré esta falda blanca muy linda la verdad me gusta todavía no tengo o sea no tengo idea con qué me la voy a poner pero me gusta o sea siento que igual le puedo encontrar algo rápido y luego tengo esta blusa que no inventen con este con esta blusa o sea de verdad me encantó es así de que estraples pero tiene esta cintita y te la amarras en el cuello se ve muy bonita me la probé entonces todo bien y esto me lo compré ayer también y esas fueron como mis compras principales de ayer o sea la verdad es que casi nada y mi compra principal de hoy bueno para empezar mi novio me compró este pastel de chocolate que todavía no me lo acabo pero está delicioso y mi compra principal de hoy fueron estos tenis hoca que son especiales para correr estoy emocionada porque la verdad es que están muy muy padres véanlos por favor o sea están muy cool el color está muy muy padre y están súper súper cómodos me dijeron que literal o sea estos ahorita son como de los mejores para correr y la verdad es que están súper ligeritos están muy cómodos y me los probé me encantaron entonces pues ya los compré yo no tengo unos tenis para correr o sea como que especiales para correr entonces estoy emocionada de usarlos déjenme me están tocando y es mi hermana entonces déjenme abrir listo ya le abrí era Jessy pero bueno este sí ahorita ya me voy a dormir porque hoy sí quiero descansar bien aparte de que ya es bien tarde son las 11 2 bueno no es tan tarde pero sí ya me voy a dormir nada más voy a estar nada más quiero editar un poquito para mañana en la mañana no estar tan saturada de trabajo todavía no digo esto en Instagram pero aquí no pasa nada porque este vlog lo voy a subir pues ya cuando ya todo el mundo sepa pero mañana vamos a subirnos el crucero de Disney qué emoción nos hemos subido a un crucero de Disney cuando yo cumplí 15 años yo quise que ese fuera mi regalo en lugar de tener una fiesta y la verdad es que cero quejas o sea no me arrepiento ni un poquito fue ha sido más bien de las mejores experiencias que he tenido en mi vida y no lo cambiaría por nada y el hecho de que mañana vaya a volver a vivir como esa experiencia o sea no quepo dentro de mí yo creo que hasta por eso me enfermé porque no sé siento que hasta te bajan las defensas de la emoción yo sé que no me veo muy emocionada ahorita pero es que sí me siento muy mal pero este sí estoy muy feliz y muy emocionada aparte de que el itinerario que vamos a tomar en este crucero está muy padre porque vamos a la costa del Mediterráneo de Italia y eso también está muy cool pero pues sí obviamente les vamos a estar mostrando todo absolutamente todo lo del crucero ya saben que Jessy y yo somos agentes certificadas de Disney eso nos emociona porque les vamos a poder estar enseñando un poquito más de los cruceros para que las demás personas puedan conocerlos se puedan animar a tener sus vacaciones o sea tener como esa experiencia en sus vacaciones saben que la verdad les digo es la mejor experiencia que he tenido en mi vida entonces muy emocionada pero bueno ya me voy a dormir me voy a arreglar y es todo nos vemos mañana hola oigan hoy estamos en nuestro Disney Cruise día uno bueno dos porque dos ajá o sea ayer entramos y nada más fue mediodía pero hoy sí es día completo y ahorita allí sí estamos soñadas porque nos acabamos de tomar unas fotos con las princesas yo le agradecí a Mulan porque salvo China y ahorita estamos aquí sentadas las dos porque estamos subiendo el contenido pendiente y ahorita ya nos vamos a ir a la alberca traemos nuestra bolsa aquí de Castaway Club donde traemos todas nuestras cosas para la alberca y como lo pueden notar un poco por mi voz bueno no sé si me escucho mormada pero yo no me escucho o sea no si te escuchas tengo los oídos tapaos 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 pero bueno sí estoy enferma se enfermó en el peor de los días o sea justo cuando entramos al cruje y me duele la cabeza pero bueno eso no voy a eso no me va a evitar que tenga un buen momento ¿puedo comentar algo? sí tenemos nosotros estos que es del Castaway Club y esto nos lo dieron porque nosotros ya hicimos un crucero entonces cada vez de Disney ajá de Disney entonces cada vez que tú hagas un crucero pues vas como acumulando puntos y te haces parte del Castaway Club entonces por ser parte nos dieron esto que es como el plateado Silver Silver Castaway y también nos dieron la bolsa y te dan una bolsa entonces wow con Disney o sea 10 de 10 10 de 10 10 de 10 todo obviamente y pues ya hoy la verdad es que no hemos hoy no hemos hecho mucho porque nos levantamos tardes la verdad todos estábamos así cansadísimos no podíamos con nuestra vida entonces decidimos todos dormir por el bien de todos literal y pues ya nos despertamos fuimos a desayunar y ahora estamos aquí en las fotos ahorita ya nos vamos a la alberca porque queremos aventarnos en el tobogán yo quiero entrar al jacuzzi y así relajarnos estar chill porque a las 4 viene Rapunzel y la queremos ver y Mickey y Mickey vamos a ver y hoy yo también estoy emocionada porque hoy es la obra de la Villa y la Bestia que es mi no he visto mañana que obra va a haber que es mi princesa favorita y mi obra favorita y todo favorito entonces hoy es la Villa y la Bestia y ayer cenamos en un restaurante que se llama Enchanted Garden hoy nos toca en otro que se llama Royal Court cada día te van rotando de restaurante entonces eso también está muy cool todos los días es un nuevo menú tenemos comida pues siempre hay comida o sea de que en el buffet siempre hay comida en el área de la alberca siempre hay comida y así o sea todo está muy padre pero bueno ahorita les voy a enseñar el área de la alberca y todo eso vamos a ir al área exclusiva de adultos porque sentimos que está un poquito más privado pero igual les voy a enseñar como que toda la cubierta y así en donde están las albercas de los niños y también está padre eso porque siempre están pasando películas de Disney ahí entonces ahorita les enseño estamos en Palermo venimos en el tour de de Disney todo es caminado y apenas vamos a empezar mi primera vez estando aquí entonces vamos a ver qué tal hola oigan pues este será un get ready with me en el cruise en el Disney cruise para la noche pirata me acabo de hacer el cabello y ya tengo aquí listo mi paliacate que muy amablemente nos lo dejaron este en el camarote cuando vinieron a limpiarlo y pues ya ahorita nos estamos arreglando Jessy y yo me voy a retocar el make up porque ya está muy fellito y me voy a cambiar pero mientras les quiero platicar este lo que hemos hecho en el cruise porque casi no he grabado nada estando aquí pero es que oigan hemos sentado de que así antes de continuar cómo se ve la plancha mejor nada más para salir un poquito aquí este el primer día les voy a hacer un resumen el primer día llegamos y fue la fiesta como de bienvenida hasta arriba en la terracita y pues nada ahí estaban todos los personajes y estuvo divertido ver como zarpábamos hacia o sea zarpamos de Barcelona y pues ya a ver qué más hicimos ese día no me acuerdo o cómo lo viste ese día hubo una ya me acordé hubo bueno llegamos comimos y nos vinimos a arreglar como que las maletas y todos los camarotes y luego resulta que la maleta de mi mamá y de una tía no llegaban al camarote porque se les había caído como que la etiquetita del número de cuarto entonces fue algo estresante porque ya casi era la hora de la obra aquí todos los días hay obras bueno hay shows y la verdad están muy cool entonces nunca nos los queremos perder pero pues mi mamá y mi otra tía no tenían cómo cambiarse entonces fueron rápido a que services y Jessy las ayudó y fue muy estresante porque tuvieron como nada para arreglarse de hecho llegamos tarde a la obra pero nada más nos perdimos el número de Blancanieves y los siete enanos y ya además el resto de la obra sí la pude ver esa obra se trató se llamaba The Golden Mickey's y se trataba de como de una entrega de premios era como si estuviéramos en los Golden Gloves pero le dábamos premio de que al mejor villano y a los héroes y así estaba muy padre la verdad o sea estaba original la idea y pues ya todas las obras de aquí son como estilo Broadway musical de Broadway y eso también está muy padre y literal o sea está muy profesional todo o sea nosotras estamos sí es Broadway sí o sea estamos impactadas porque nosotras ya habíamos venido a un crucero Disney hace 10 años cuando yo cumplí este 15 años fue mi regalo y yo me acuerdo que yo quedé encantada fascinada con las obras o sea literal era mi momento favorito del día cuando íbamos a ver las obras pero esta vez o sea han superado todas nuestras expectativas han estado demasiado demasiado cool los actores son buenísimos los bailarines son buenísimos los efectos la escenografía todo está increíble entonces pues bueno lo disfrutamos mucho luego fuimos a cenar la primera noche nos tocó en un restaurante que se llama Enchanted Garden que está muy muy lindo creo que de los tres es mi favorito en cuanto a diseño porque hay tres restaurantes y te van rotando creo que ese es mi favorito en cuanto a diseño y así se me hace muy lindo pero no todos están muy padres o sea todos tienen experiencias muy padres y pues ya cenamos delicioso aquí toda la comida está 10 de 10 y ya eso fue todo lo que hicimos en el día 1 ayer estuvimos todo el día en alta mar y fuimos a ¿qué hicimos? nos levantamos medio tarde porque estábamos súper cansados entonces nos levantamos medio tarde fuimos a desayunar luego fuimos Jessy y yo a una sesión de fotos con las princesas muy linda luego nos fuimos a la zona de toboganes y las albercas nos aventamos en el aquaduct que es el tobogán que tiene este crucero y también está muy cool ya está lista para la noche después fuimos al jacuzzi estuvimos ahí un ratito en el jacuzzi todo eso y ¿luego qué hicimos? no me acuerdo pues fuimos a la cuata pero después de los jacuzzis y eso pues ya nos fuimos a comer ajá fuimos a comer y luego de comer fuimos ah sí fuimos a una foto con Mickey y luego de la foto con Mickey ya nos vinimos a arreglar igual para el show porque el show era de la bella y la bestia que es mi favorito en todo el mundo o sea me encanta la bella y la bestia entonces no me lo pensaba perder estuvo increíble estuvo increíble vimos la bella y la bestia y eso fue a las 6 y duró ese sí duró como una hora un poquito más de una hora y ya luego estuvimos en el lobby ayer fue la noche más formal de todo el crucero y estuvo muy padre nos regalaban drinks en el lobby y todo el mundo estaba muy padre porque todo el mundo estaba así de que súper arreglado y así entonces también aprovechamos para tomarnos fotos en familia y así muy cool todo y luego ya tuvimos nuestra cena en el restaurante que se llama Royal Royal Court ¿qué es eso? Royal o Royal Table no creo que sí es Royal Court Royal Court sí es Royal Court y ese restaurante está inspirado en las princesas todas las princesas y la verdad está súper lindo también si te sientes así como que estuvieras en algo real y ya o sea hasta la la carta de los postres es de que una invitación para el baile y así todo está muy bonito todos los detalles de que tiene Disney están muy 10 de 10 y pues obviamente también el servicio de todos es excelente nuestros meseros los amamos sí ahorita nos estamos despegando de de Palermo que es donde estuvimos hoy entonces estamos viendo un poquito feo el barco pero bueno les seguía contando este ayer nuestra cena fue inspirada en la cocina francesa y estuvo también muy rico y ya después nos vinimos a dormir no yo no a Jessy y Amadeo fueron por un drink a un bar que hay aquí que está inspirado en Dumbo se llama está bien bonito se llama Pink Bar y este y se trata de la escena en que Dumbo pues precisamente toma alcohol y empieza a tener como sueños con un elefantito rosa bueno de varios colores son los elefantes no pero si son rosas si si son rosas y aparecen así en el bar los elefantitos ajá los elefantes están así en el bar y como creo que con lo que se emborracha Dumbo es con champaña todos los drinks de ahí son con champaña bueno no todos pero los principales y pues ya eso eso fue hicimos ayer y hoy fue nuestro primer día en que bajamos a un puerto bajamos a Sicilia Palermo y nosotros contratamos un tour que también este los ofrece aquí Disney un tour guiado por la ciudad tiene varios tours pero el que elegimos para Palermo fue nada más de que que nos guiaran por la ciudad que nos enseñaran como lo más importante que teníamos por ver y también estuvo padre a mí me gustó caminamos pues casi como tres horas y estuvimos viendo varias pues varias partes de de Palermo y así nadie conocíamos Palermo digamos que no es mi ciudad favorita de Italia pero pues está padre haberla conocido y también este nos dieron al final una prueba de canoli y de sorbeti el sorbeti casi no me lo pude comer porque sigo enferma y es este como helado de limón pero si lo probé y estaba bueno y el canoli ese me encantó me encantó me encantó este estaba estaba súper rico y también tuvimos que comprar un cafecito para que nos dejaran entrar a un baño y también el café muy bueno o sea me gustó ha sido mi primer es mi primera experiencia con un café italiano porque la vez pasada que vine a Italia no tomaba café estaba muy pequeño todavía entonces este me gustó pero obviamente vamos a seguir probando más cafés italianos italianos porque este crucero es del mediterráneo entonces vamos a estar viendo muchas partes del mediterráneo mañana de hecho es un día muy emocionante yo estoy muy muy emocionada by the way hoy estoy usando esta este rimel de Lancome que compré hace poquito o sea si me gustó lo compré en este viaje se llama el idol y no sé pues lo vi que me lo recomendaban y me gusta porque si te alarga la pestaña y no te la hace ver exageradísima o sea está bien como para estar tranqui saben o sea no algo muy hardcore entonces me gustó pero bueno continúo con mi con mi platita mañana es un día muy emocionante porque vamos a ir a Pompeya pero eso no es eso no es todo también contratamos un tour en el que nos van a llevar a conocer la costa Amalfi que aparentemente está cerca de Pompeya entonces o sea yo estoy muy emocionada porque la costa Amalfi yo sueño con conocerla o sea me encanta ay no ya me manché sos ya ya se arreglo este muero por conocer la costa Amalfi y obviamente no vamos a conocer toda o sea por ejemplo Positano y así que también muero por ir no lo vamos a conocer porque está más lejos pero si vamos a conocer este pues parte muchas islitas bonitas y estoy muy emocionada y también nos van a dar un tour por Palermo o sea por la zona de las ruinas Palermo no digo Pompeya perdón la zona de las ruinas todo lo histórico y así entonces ese tour si va a estar un poquito hardcore de hecho ahorita vi en la aplicación que tenemos que estar listos a las 6 50 de la mañana por lo que por lo tanto nos tenemos que levantar como a las 5 y media para poder desayunar y bañarnos y todo si de hecho eso quería ver si habrían tan temprano hay que preguntar porque podríamos desayunar y rápido venir si de hecho me acaba de llegar una notificación es que la aplicación del crucero Disney te avisa así de que todo y me acaba de llegar una notificación de eso entonces ahorita lo voy a leer pero bueno hoy es la noche pirata es por lo que me estoy arreglando este esta noche no ocurre en todos los cruceros de Disney solamente en algunos pero en este si pasa y básicamente este todos los que estamos aquí en el crucero nos vestimos de piratas nos regalan estos paliacates para que te lo pongas y este literal todo el mundo está vestido de pirata de que los meseros todo el personal y así han estado tocando música de piratas desde que nos levantamos y ya estamos hasta acá de la música pirata pero está padre pues y este que más también está Jack Sparrow y así para que tomes fotos con él y después de la cena este hay una fiesta pirata arriba que es en la zona de las albercas o sea en la terraza y así donde se ve más padre y iluminan súper bonito todo y así nos ponen música y también hay un show de fuegos artificiales entonces qué emoción este esta noche también la tuvimos en el crucero pasado que hicimos y me acuerdo que me súper encantó entonces pues estamos emocionadas ahorita ya voy a dejar de hablar porque este video está durando muchísimo tiempo voy a vestirme y les enseño el look final de la ¡Gracias! ¡Gracias!